... Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos... ...especialmente los televidentes de las Islas de Tenerife, La Palma y La Gomera... ...y nuestra más cordial bienvenida a don Fernando Fernández Martín... ...diputado canario del Parlamento Europeo por el Partido Popular... ...expresidente del Gobierno de Canarias y más cosas, más cosas... ...en esas más cosas evidentemente incluyo toda su faceta de profesor universitario... ...y de especialista de prestigio, ¿no? Don Fernando, bienvenido. A mí hemos tenido... Don Fernando habitualmente ha participado en algunos programas del Canal 8... ...también con declaraciones, siempre que hemos tocado asuntos relacionados con Europa. En materia de la que es especialista, pero no porque lo digamos ahora... ...sino porque lo ha vivido durante bastantes años como eurodiputado... ...y antes de eurodiputado también en su dedicación a los temas europeos. Bien, pero en concreto en este programa, pues lo habíamos entrevistado hace algún tiempito. Digamos que la anterior entrevista data de diciembre del 2003. Así que algo han corrido los barrancos, incluso en estas Islas Secas. Don Fernando, bienvenido de verdad. Encantado de estar aquí. Después de esa entrevista, que yo no recordaba la fecha, estuvimos en algunos debates. Por supuesto. En algunos debates, repito, y también declaraciones suyas. Bueno, en debates con Don Manuel Medina, fundamentalmente, y con otros... ...en fin, siempre al hilo de Europa. De Canarias, de Europa. De Iberoamérica. Y en torno a eso nos vamos a mover también ahora, si usted lo tiene conveniente. Encantado. Bien, yo sí quiero recordarles a todos ustedes esa señal de identidad de Canal 8... ...que siempre repetimos al principio de cada programa. Este es un canal de capital 100% tirafeño, canario. La línea editorial de este canal es pluralista. Aquí, como ustedes saben, como ustedes comprueban... ...pues vienen invitados de todos los partidos políticos. Bueno, ¿por qué? Pues porque nuestra sociedad es plural. Y, evidentemente, este canal apuesta por todos y a todos. No a una parte, aunque la parte sea poderosa, ¿no? Sino a todos. Y luego también, pues somos los segundos en audiencia de la provincia de Santagur de Tenerife... ...y los terceros del archipiélago canario, ¿no? En cuanto a los canales locales. Bien, don Fernando, entre otras responsabilidades, en este momento, corríjame... ...pero es vicepresidente de la delegación, vicepresidente de la delegación del Parlamento Europeo... ...para relaciones con los países de la comunidad andina. ¿Es así, entre otras? Es así, es así. Lo que más tiempo me ocupa en este momento es... ...soy presidente de la Comisión de Asuntos Políticos de Eurolat... ...que es la Asamblea Eurolatinoamericana. Bien, vamos con... Y está usted a punto de viajar, estamos en vísperas de que usted viaje... ...de hecho, cuando se emita este programa, usted está volando a Argentina. ¿A qué va usted a Argentina ahora? Después creo que va a ir a Chile, cuéntenos un poco por dónde va a ir. Voy, me ocupo fundamentalmente de las relaciones euro-latinoamericanas, ¿no? Y eso me lleva con frecuencia a un país o a otro, fundamentalmente a los países andinos... ...porque es donde tengo una responsabilidad más directa. Y voy a Argentina en una visita programada, que con carácter anual vamos a cada uno de los grandes bloques... ...con los que tenemos relaciones. La Unión Europea tiene relaciones con los países del MERCOSUR, que son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay... ...eventualmente Venezuela, si alguna vez entra. Tenemos relaciones con los países de la comunidad andina. Ya Venezuela no está, pero Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Tenemos relaciones con Centroamérica y Caribe. Y luego hay dos acuerdos de asociación con Chile, Unión Europea-Chile y Unión Europea-México. Y cada uno de estos vínculos llevan aparejado un órgano de relación política parlamentaria... ...que nos hace reunirnos con nuestras colegas de aquella parte, unas veces en Europa, otras veces en América Latina. Y ahora vamos a Argentina porque toca en el calendario y porque además coincide... ...que Argentina vive unos momentos muy interesantes políticamente. ¿Desde qué punto de vista es interesante? Pues está empezando el nuevo mandato, justamente ahora se cumplen los primeros 100 días de gobierno... ...de la presidenta Cristina Kirchner. Es un fenómeno muy interesante, es la primera mujer que preside Argentina. Sí, porque hubo otra. Pero fue una presidenta un poco sui generis, ¿no? Muy sui generis. María Estela. Viuda de Perón. Y ella fue vicepresidenta y a la muerte de Perón ocupó temporalmente hasta que un golpe de Estado la... Esta es presidenta, presidenta, democrática. Esta es democrática porque ha ganado una elección, aunque es también la esposa del anterior presidente... ...lo cual es un rasgo muy destacable en su biografía. Y porque Argentina es además un actor importantísimo, tanto en las relaciones intraamericanas... ...como en las relaciones de Europa con América Latina. Y con España también en las relaciones de todo tipo, políticas económicas, familiares. Podemos decir que es un país políticamente estable en este momento. Pues es un país políticamente estable, pero con una democracia, con una institucionalidad débil. Y lleno de contradicciones, ¿no? ¿Y con una economía también débil? Pues con una economía con luces y sombras. Es una economía que ha crecido mucho desde el corralito cuando la banca argentina toda... ...quebró al comienzo, en el último periodo del gobierno de la Rúa. A comienzos mediados del año 2001, es decir, hace unos 7 u 8 años. Desde entonces se recuperó. La Argentina entró en una clarísima crisis, sobre todo de ánimo. El argentino ha sido un hombre, sobre todo depresivo y deprimido en estos últimos años. Pero que en los últimos años ha encontrado la senda del crecimiento económico, con crecimientos muy importantes, del 5 o 6% cada año. Y sin embargo, con problemas, por ejemplo, en este momento, hoy, a día de hoy, y cuando llegue a Buenos Aires, uno de los problemas que nos encontraremos es que hay un desabastecimiento de productos alimenticios de primera necesidad y que hay una huelga salvaje en algunos casos, pero una huelga en todo caso, que ha paralizado todo el tejido productivo agropecuario del país. Y siendo Argentina, como es un país, una nación fundamentalmente con riqueza agropecuaria, eso es un problema muy grave para Argentina. Es decir, Argentina es un país contradictorio. Lo ha sido históricamente y hoy sigue siéndolo. Lo cual no quita para que sea un gran país y un país al que hay que tener presente cada vez que uno piensa en América Latina y en nuestras relaciones con ellos. Es un país de primera magnitud. Y luego Chile. Chile iré más tarde. Voy a Perú porque tenemos la asamblea. En mayo tenemos la cumbre, la que toque, me parece que la quinta o sexta cumbre euro-latinoamericana. Con carácter periódico, cada tres años se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de Europa y América Latina. Y esta vez corresponde la organización en Perú. Y esto será a mediados de mayo. Y con carácter previo, en los últimos días, la última semana de abril, primeros días de mayo, tenemos una serie de reuniones de ámbito parlamentario entre el Parlamento Europeo y nuestros colegas euro-latinoamericanos. Los parlamentos andinos, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Latinoamericano. Y esto en el ámbito de un órgano que se ha creado a raíz de la última cumbre euro-latinoamericana en Viena hace unos años, la Asamblea Euro-latinoamericana, que es a la que yo, fundamentalmente, como dije antes, dedico, me ocupo de los temas políticos, fundamentalmente. Oiga, en estas relaciones, en estos desplazamientos, de tal, perdón, esta pregunta, digamos, de confesión al localismo, ¿sale alguna vez el nombre de Canarias en estas reuniones, alguna vez, sobre todo en las relaciones personales, me imagino, más que las institucionales? Francamente, poco. Francamente, poco. Cuando nos reunimos en el ámbito andino, de los países andinos, sale con más frecuencia mi condición de canario. Sobre todo cuando estamos hablando en temas relacionados con Venezuela y Colombia. Y en general, en el ámbito latinoamericano, mi condición, mi canariedad, sale cuando mis interlocutores, aquellos con los que me entrevisto por primera vez o con los que no tengo una relación más continuada desde hace años, pues les llama la atención mi acento. Y en la Argentina no será raro que alguno me pregunte, ¿y vos de dónde sos? Porque les parece raro que un europeo hable con el acento. Hable canario, ¿no? O hable como ellos, casi. Sí, a mitad de camino. Muy próximamente. Bien, estamos hablando antes de esos años que usted lleva, no es cosa de ahora, de hoy. Los sueños que usted lleva en nombre del Parlamento Europeo, con esas responsabilidades, sobre todo en Venezuela, concretamente en el 2003, usted fue el presidente de la delegación ADOC del Parlamento Europeo para Venezuela. En el 2004 lo fue, creo que vicepresidente para Bolivia, ¿no? Sí, presidí la delegación para Bolivia. O presidí para Bolivia, ¿no? Bien, entonces ha sido presidente de esos grupos del Parlamento Europeo ADOC para esos países. Y, por lo tanto, tiene una perspectiva de relación. Y ahí yo quería hacerle un bloque, digamos, de preguntas al hilo de muchas preocupaciones que existen en las islas, o algunas preocupaciones que existen en las islas con relación a lo que es Venezuela, con relación a lo que es Bolivia. Muy justificada, claro. Es decir, claro, entonces yo lo que quería plantearle en primer lugar es dar la impresión desde aquí, desde nuestra ignorancia, desde nuestra distancia, desde nuestra desinformación, que en este momento en Iberoamérica, América Latina, Hispanoamérica, como queramos designarlo, según los puntos de vista de Caraguán, hay como, o empieza a ver, empieza a emerger como dos bloques, uno el bloque populista, digamos, como ese bloque populista liderado por el señor Chávez, continuado por Bolivia, continuado por… Ya con un Fidel Castro, no sé si en la reserva o no, es decir, pero ya por lo menos con cargo dimitido. Un populismo con probablemente pretensiones comunistas y el otro bloque, que evidentemente no sigue ese camino, sino el contrario. ¿Eso es una simplificación producto de la ignorancia o ese populismo puede hacer pupa en un futuro próximo? Sí, todo lo que usted ha dicho coincido, es decir, excepto en una cosa. Yo soy más radioescucha que televidente. Siempre lo ha sido. Usted es premio. Usted además se dedicó durante muchos años… Soy radioaficionado en activo. Muchos años con radio. Sí, con radioaficionado. Este canal, yo veo muy poca televisión y la poca que veo, aparte veo los partidos de fútbol, y la poca que veo es fundamentalmente este canal, la información que ustedes transmiten en conexión con algunas emisoras con Globovisión y con Venezolana de Televisión, puesto que efectivamente la actividad política venezolana la sigo a diario, y no solo porque sea de Venezuela, sino porque en este momento Venezuela, señor Chávez, más que Venezuela, es un actor político en todo el subcontinente hispanoamericano o latinoamericano. Y yo veo la situación mal, efectivamente, yo creo que en América Latina hay en este momento dos bloques. Ayer, anteayer, cuando tuvimos una reunión en Bruselas con el embajador de Perú, que nos informaba de los preparativos para la cumbre a la que hice alusión hace un momento, yo hice mención a que el embajador, en una intervención muy diplomática, habló de todo menos de lo único importante que está pasando en América Latina en este momento, que para simplificarlo es el factor Chávez. Yo creo que en torno a Hugo Chávez se está configurando un movimiento de populismo, en este caso de un populismo de izquierda, frente... ¿Marxista o ni siquiera eso? Populismo de izquierda. Yo me parecería que querer ponerle una etiqueta, diría más anarquista, ¿no? Un populismo de izquierda, porque sería excesivo pretender que el señor Chávez sea marxista, ¿no? No le veo yo con la disciplina... Intelectual, ¿qué quiere decir? Intelectual, desde luego, pero política que una política de corte marxista impondría, ¿no? Y frente a esto está el bloque de países que siguen, digamos, por también decirlo de una manera que se entienda, un corte de democracia occidental. Y ese es un debate que a América Latina le está planteando problemas muy graves, que le está planteando incluso conflictos que lindan con lo bélico, por primera vez en muchos años el riesgo de un encontronazo armado no es una cosa de política ficción. Ayer el presidente Lula, que me parece que es un factor de estabilidad en toda América Latina, ha propuesto la creación de una especie de OTAN, de Organización del Tratado del Atlántico Sur, no para crear un ejército como la OTAN que tenemos nosotros en el Atlántico Norte, sino para... yo creo que está queriendo poner la venda antes de que se produzca una herida, ¿no? Es decir, tener un órgano o una institución que entienda de los aspectos militares que sí que evite un choque, una confrontación. Realmente la confrontación entre Venezuela y Colombia ha sido un... ahora ya sabemos que está algo disipado, pero ha sido algo más que una puesta en escena del señor Chávez. Poco más que eso. Poco más. Poco más que eso. Yo creo que el señor Chávez hizo una declaración para... El problema se suscita a partir de un problema entre Colombia y Ecuador, en el que Venezuela no estaba llamado ni era parte ni... Y Chávez tiene un movimiento compulsivo que le sitúa en el centro de la escena cuando el problema no iba con Venezuela. Y yo creo que ese y otros movimientos que el señor Chávez ha realizado en los últimos meses tienen que ver más con el grave problema que tiene Chávez en el interior de Venezuela y que él mismo ha reconocido en una intervención relativamente reciente ante la Asamblea Nacional Venezolana, en donde se preguntaba, yo creo que dramáticamente, cómo es que no somos posibles, él decía, de resolver los problemas de inseguridad y de criminalidad que Venezuela tiene. La gente, la opinión pública no conoce, pero hoy día en Venezuela muere más gente que en Irak. En Venezuela cada día, por crimen, por asesinatos, muere más gente que en Irak. La situación en Venezuela es dramática, ¿no? Es un país que nada en la abundancia de los petrodólares y sin embargo... La inseguridad es total. La inseguridad es total. La pobreza alcanza capas muy amplias, aunque es verdad que ha mejorado algo en los últimos dos años. sigue teniendo una gente, una población en el umbral de pobreza de los más altos de América Latina. Los pobres y los ricos tienen dificultad para comprar en el mercado huevos, papas, leche, los productos básicos no se encuentran. Y esto es consecuencia de políticas que ha llevado, por ejemplo, la intervención de los cambios monetarios que el gobierno ha decretado, la estabilidad de determinados precios. Al final lo que ocurre es que no hay materias primas y que la inflación se dispara. Al mismo tiempo que esto ocurre, Venezuela es el país de América Latina en el que los artículos de lujo se consumen más. Todo terreno, todo lo que es lujo está siendo consumido en Venezuela por una nueva clase dirigente que emerge de los ámbitos próximos al oficialismo chavista. Y todo esto hace que Venezuela esté con los mismos problemas. Hay un artículo demoledor de estos últimos días en el que se pone de manifiesto todo lo que ha gastado Venezuela, todo lo que ha ingresado Venezuela en los 10 años de chavismo. Por petróleo. Por petróleo, porque Venezuela no tiene otros ingresos. ¿Y en qué pocas cosas concretas se ha gastado? Pues las obras son un hospital, la autopista de La Guaira a Caracas y algunas cosas de ese tipo, ¿no? Un metro, una vía del metro, por la décima parte o la octava parte del total de ingresos que el gobierno, que el Estado venezolano ha tenido, se han hecho en el mundo en este mismo periodo, pues la presa esta de las tres gargantas que han hecho los chinos y obras gigantescas, ¿no? Bueno, Venezuela, yo creo que el señor Chávez está al principio del fin. Está al principio del fin. Yo creo que es... El último referéndum fue un aviso. Yo creo que fue un serio contratiempo y es lo que marca la inflexión en el... Chávez, al que se le ha criticado, sobre todo en España, y, por cierto, incluso por gente próxima a mi partido, de ser antidemocrático, etcétera, yo mantengo la realidad. El señor Chávez ha ganado impecablemente todas las elecciones desde el año 99 hasta el referéndum revocatorio de hace dos años, en donde ya tengo mis dudas de que aquello, el recuento con unas máquinas que la expresión de un observador de la OEA dijo, fallan más que una escopeta de feria, ¿no? Sí, el representante de la OEA, como ya no es, lo puedo decir, el embajador de la Organización de Estados Americanos en Caracas nos expresó claramente sus dudas sobre aquel recuento y empleó... Dice, esas son unas máquinas automáticas italianas, no digo la marca, que fallan más que una escopeta de feria, ¿no? Y yo, a partir de ahí, tengo algunas reservas. Y parece hecho constatado que el último referéndum del 2 de diciembre, que oficialmente se perdió por unos pocos puntos, que no fue tal, que hubo una gran diferencia, por lo menos una diferencia mucho más amplia, y que fue después de una durísima conversación de Chávez con la cúpula militar venezolana, recuérdese que el referéndum, las urnas se cerraron a las 8 de la tarde, pongamos, a las 6 de la tarde, y los resultados no se dieron hasta 6 o 7 horas más tarde, avanzada ya la madrugada, ¿no? En ese periodo hubo algún tipo de pacto para pulir un poco aquellos resultados. Por tanto, sí. Quiere decir, para mitigar la derrota. Para mitigar la derrota. Es decir, que el resultado fue mucho más amplio que los pocos puntos, dos puntos de mierda, dijo el señor Chávez en aquel momento, ¿no? Dicho SIC, como se llama. No, yo creo que fue un golpe muy sensible a un proyecto totalitario y populista, ¿no? En realidad, el populismo en América Latina, y Venezuela es un buen ejemplo, nunca ha resuelto nada. Es decir, el populismo tampoco es que lo pretenda. Desde Perón y Haya de la Torre, en el APRA peruano, el populismo lo que pretende es ampliar el círculo de beneficiarios del poder, repartir la riqueza entre los que están más próximos, ¿no? Eso, si en algo se puede definir ideológicamente el populismo, es en la voluntad de repartir la riqueza en los que están más próximos, ¿no? Pero el populismo no tiene ningún proyecto de transformación de la sociedad, de reformas estructurales, y por tanto, al final, todos los populistas caen. Y yo creo que Chávez está en ese camino, en este momento. Le he comentado antes, bueno... Al mismo tiempo, para ser posible que Chávez caiga, tiene que haber una alternativa en la oposición que no ha habido, que no ha habido, y que puede empezar a cuajar a partir de sectores que emergieron a partir del referéndum del 2 de diciembre. Los estudiantes... Eso ha sido una gran dificultad. Bueno, eso fue el triunfo de los estudiantes. Yo creo que... No de los partidos políticos de la oposición. Efectivamente. Al final, luego, hubo algunos partidos que propugnaban en un comienzo, en ese referéndum, la abstención. Y que al final, la fuerza de un movimiento estudiantil que cogió por sorpresa al propio oficialismo y a la opinión pública, la que les arrastró a todos en la oposición y, en definitiva, el triunfo de la derrota del proyecto de Chávez. Estamos conversando, en fin, mantenemos esta entrevista con don Fernando Fernández Martín, expresidente del Gobierno de Canarias, diputado canario al Parlamento Europeo por el Partido Popular. Muy dedicado a los asuntos de Iberoamérica, aspecto que a veces es bastante desconocido, digamos, dentro de las islas, ¿no? Es decir, no es lo suficientemente divulgado. Es verdad que don Fernando ha promovido la publicación de algunos libros donde nos ha dado cuenta de todos esos trabajos, de todas esas relaciones, pero... He promovido, no, he escrito algunos libros. He escrito, he escrito, promovido y he escrito. Pero ya sabemos... He publicado. Sí, pero ya sabemos que, como se lee tan poco, también se lee tan poco entre nosotros, pues tengo que recordar este aspecto que no es, por mi parte, por parte periodística, ni muchísimo menos ningún halago fácil, sino que es un dato objetivo de esa dedicación durante años de don Fernando. De hecho, también ha formado parte, forma parte de esos grupos, o de los grupos parlamentarios, de observadores de los... entre otros organismos, de observadores de los procesos electorales, tanto en América Latina... ...como en África, ¿no?, también. Por lo tanto, si es de las personas que el Parlamento Europeo designa, de los eurodiputados que designa, para observadores saber cómo han ido los comicios en tal o cual país cuando se producen esos comicios. Oiga, don Fernando, nos habíamos quedado, para completar un poco el esto de Iberoamérica, antes de volver a Canarias y a España, o al conjunto de España, incluida Canarias, porque ahora ya hay... Se va introduciendo esa separación entre Canarias y España, como si estuviésemos en... Pero bueno, esa es otra historia. Don Fernando, estamos con don Fidel Castro, Fidel Castro. El ocaso del patriarca Fidel Castro. ¿Realmente Cuba va a asistir a una transformación democrática desde su perspectiva? ¿O usted también tiene dudas? A mí me ha llamado la atención en los últimos... en el último año que líderes, jefes de Estado y líderes en general que yo creo que manejan... A los que hay... Cuya opinión hay que tener en cuenta de América Latina han hablado reiteradamente de Castro como algo del pasado. Incluso creo que... Creo o no. Afirmo que escribí algo en la prensa de las Islas hace un mes o dos. Yo creo que efectivamente Castro forma ya parte del pasado. ¿De la historia? Yo creo que sí. De Castro solo queda que se muera y enterrarlo. Me parece que está gravemente enfermo. Según mi fuente, tiene una enfermedad incurable, un cáncer intestinal. y se morirá cuando le toque, pero yo creo que Castro está amortizado para la política cubana. Por cierto, debo decir que hace ya años la alta jerarquía cubana, y fui criticado porque lo dije aquí en algún debate, en algún círculo en el que me invitaron a alguna conferencia, ya apuntó... Cuando digo de la alta jerarquía, digo de la conferencia de aquí Episcopal, de... No hablo de personas, pero... En fin, del Episcopado. Apuntaron que Raúl era la salida deseable. Porque en opinión de mis interlocutores, yo hace ya algunos años que no voy a Cuba, cinco o seis, y no creo que vuelva por ahora, en mucho tiempo. En algún tiempo por lo menos. Raúl garantizaba una cierta estabilidad, un cierto orden y una cierta capacidad. Recuerdo muy bien que el secretario de la conferencia Episcopal, Monseñor Aranguren, habló de él en unos términos que a mí me hizo mucha, me llamó mucho la atención. Es un hombre de familia, bien organizado, respetuoso, y establecía un claro contraposición con su hermano Fidel que no lo dijo, pero yo entendí que era todo lo contrario. En este sentido, yo creo que se están cumpliendo las previsiones. Ahora, ¿hasta dónde Raúl va a ir? En mi opinión, en Cuba, en este momento, hay dos corrientes dentro del Partido Comunista de Cuba o por decirlo más expresamente dentro del post-castrismo. Uno es el que representa Raúl y la vieja guardia que parece que finalmente es la que ha triunfado en el gobierno que se ha formado entran viejos dirigentes incluso de una avanzada edad, podríamos decir que estamos en una... ¿se acuerda cuando en la última etapa de la Unión Soviética se hablaba de la gerontocracia soviética? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que Cuba está en una suerte de gerontocracia caribeña y luego está una nueva generación que puede... su cabeza visible más clara es el ministro de Exteriores Pérez Roque que tiene una visión distinta. La visión de, digamos, del actual presidente Raúl Castro, yo creo que desearían que Cuba evolucionara en un modelo como China y como algunos países comunistas, Vietnam es un ejemplo, con una economía que empieza a abrirse, es decir, abrirse en lo económico manteniendo una cierta ortodoxia política. Claro que eso como objetivo está bien, es fácil decirlo, pero Cuba no es China y además Cuba está al lado de Estados Unidos y por tanto yo no sé si eso es posible. Luego está la otra corriente que pretendería una cierta revitalización aprovechando el carisma de Chávez que lo tiene, unos y otros han hablado de una federación cubano-venezolana de la que Chávez aspiraría a ser presidente y eso ya sí que yo no me atrevo a decir más porque me parece que eso nos llevaría probablemente a que si yo tuviera la pluma de García Márquez a escribir una novela te lo dejo para que barca a la política ficción. Oiga don Fernando, usted ha sido presidente de Canarias al hilo de la actualidad de la semana pasada el llamado debate del estado de la nacionalidad. ¿Qué opina de eso? De ese debate. Se lo voy a plantear de otra forma. Cuando usted fue presidente era concebible o era augurable no sé si me estoy inventando el término en este momento augurable que pasados unos años con todo lo que se ha avanzado en tantos temas en tantos asuntos ¿tendríamos un espectáculo en el Parlamento de Canarias como el que acababan de brindarnos sus señorías sean del gobierno o de lo prohibido? Era previsión. Bueno, yo fui diputado en el Parlamento Canario tres legislaturas casi completas doce años once años y medio hasta que me fui en el 94 a Bruselas y nos las tuvimos tiesas en más de una ocasión es decir debates Tener las tiesas es una cosa pero hasta para tener las tiesas me da la impresión de que hace falta unos mínimos yo diría de respeto unos mínimos de altura unos mínimos no sé cómo decirlo no, yo tampoco quiero de menos agresividad también no, agresividad teníamos mucha y yo personalmente manifiesto con toda confianza con toda sinceridad que yo era yo fui muy agresivo fue bastante gallo quíquere no, no, creo yo era diputado en fin no me haga hablar de mí don Ricardo de vez en cuando es bueno hablar de uno mismo yo ejercí una oposición muy dura cuando me tocó ser oposición y defendí mis convicciones cuando desde el gobierno tenía que defender lo que hacíamos tampoco quiero caer en la tentación de pensar que todo tiempo pasado fue mejor pero claramente a mí me pareció que el debate que usted menciona yo creo que se podían haber evitado algunos pasajes de ese debate yo creo que el debate el parlamentarismo no goza de su mejor momento en el parlamento canario en este momento por no hablar de mí pero tuvimos épocas debates en donde estaba Lorenzo Alarte en donde estaba Jerónimo Saavedra en donde estaba Manuel Álvarez de la Rosa donde estaba Óscar Bergasa donde estaba por citar Francisco Marcos y había un parlamentarismo yo creo que más más ortodoxo desde luego y yo creo que eso ahora no tiene en fin desde luego de algunas de las personas que he nombrado no encuentro no encuentro un parangón en el momento presente no don Paulino Rivero es un presidente él lo dice quiere estar a nivel de la gente y muy cerca de la gente y en mi opinión a fe que lo consigue ¿no? en algunas expresiones quiere decir yo creo que sí yo creo que está a nivel de la gente ¿no? pero eso es lo que él pretende y seguramente eso pues los años y el tiempo dirá sea cierta o no pero es evidente que don Paulino Rivero no es un parlamentario brillante puede ser un buen gestor y un buen presidente de gobierno pero no es un parlamentario brillante y frente a él el señor López Ailar a mí me parece que es un hombre yo no le conozco una propuesta positiva me parece que se ha equivocado y más allá del contenido lo he dicho en algún programa de radio en el que colaboro cada semana en una cadena regional yo no entiendo bien cómo viene y se va es decir ¿por qué se va? creo que hubo un en un momento del debate le preguntaron ¿por qué se va usted? es decir acaba de llegar lleva ocho meses aquí ha causado un estropicio me parece que no solo en la política canaria me parece que también en su partido he advertido algunas opiniones que no están muy disgustadas con que se marche eso se hace adornándolo con que va a ser ministro de asuntos exteriores se ha llegado a decir o que va a ser otra vez ministro bueno ¿para qué dejo de serlo? yo creo que eso es una maniobra que yo no le encuentro fácil la explicación y desde luego lo que pone de manifiesto en una primera lectura es que él no está dispuesto a seguir siendo diputado en la oposición eso es indiscutible eso es evidente eso es un dato probado y a mí me parece que eso no es bueno es decir un líder que surge de pronto que irrumpe en la política canaria que obtiene un gran resultado que tiene un gran resultado electoral y que a las primeras de cambio coge las de Villadiego a mí me parece que eso no es malo eso no es bueno y eso necesita una explicación bueno ya le he dicho más de lo que quisiera decir bien vamos con esos resultados electorales del 9 de marzo ha habido como un retroceso usted participa de su opinión como un retroceso de los nacionalismos clásicos frente a los partidos digamos de una visión más amplia del conjunto del Estado como puede ser eso no es una opinión eso es un dato electoral ¿y a qué se debe ese retroceso? ya en eso en eso ya eso sí es opinable yo creo que no en todos los casos debe ser igual yo creo que es evidente que todos los nacionalismos han retrocedido quizás con la excepción de Convergencia y Unión que me parece que es la que ha mantenido un poco el tipo Coalición Canaria ha retrocedido Caro Rovira Esquerra Republicana ha retrocedido notoriamente y yo creo que en algo el nacionalismo vasco ha retrocedido también porque Esco Alcartasuna ha desaparecido y el partido nacionalista vasco ha bajado ha perdido más de 100.000 votos y ha perdido un diputado también yo creo que cada caso no se puede hacer una lectura homogénea cada nacionalismo tiene su propia historia y cada retroceso tiene su propia historia ¿Cómo lo interpretaría? ¿La Coalición Canaria aunque también ha retrocedido? Bueno la primera causa es que se han peleado entre ellos y se han dividido la segunda es que yo creo que Coalición Canaria como proyecto nacionalista no ha cuajado y además me parece que no es fácil que cuaje yo no quiero ser agorero ni quiero ser pitonizo de nada pero a mí me parece que los nacionalismos que se han asentado son los nacionalismos que tienen una cierta homogeneidad ideológica y que tienen una cierta homogeneidad en la implantación territorial el PNV es claramente un partido democrático y de inspiración democristiana que tiene sustrato sociológico pero que obedece a la burguesía digamos a la derecha tradicional vasca y si se quiere al centro derecha vasco es el mismo caso de Convergencia y Unión claro en Canarias eso no se ha dado porque si uno analiza isla por isla en esta provincia son más homogéneos pero el conflicto y la ruptura ha venido con la provincia oriental en donde hay fuerzas que provienen del antiguo partido comunista otros como lo que representa el expresidente Román Rodríguez viene más a la izquierda del comunismo asamblea majorera fue lo que fue y ahora no sé bien lo que es es decir todo eso estar en islas distintas y con tal dispersión ideológica a mí me parece que eso no es fácil que permita y luego ha faltado un liderazgo porque una fuerza política está en los manuales necesita una cierta ideología una cierta estructura y un cierto liderazgo estas son las tres patas de un tripo de un proyecto político la estructura no la tienen porque lo que conservan es feudos insulares lo cual en cierto modo me parece que en Canarias tiene algunas virtudes para la isla pero no para un proyecto nacionalista canario la ideología es por lo menos dispersa y el liderazgo no existe está claro que no existe es decir han cambiado primero estuvo Hermoso luego hubo una trifulca ahí con Olarte del que salió despedido el señor Olarte de esa trifulca surge don Román Rodríguez que ahora no se sabe si está en la órbita del Partido Socialista o donde está cambian a don Adán Martín por don Paulino es decir si esto se compara con los 20 años que estuvo don Jordi Puyol en Cataluña claro es decir falta un proyecto falta el contenido y falta el liderazgo oiga don Fernando y si usted me lo permite no hay ninguna crítica ni mucho menos es una observación periodística mínima y lo mismo les ha pasado al Partido Popular y al Partido Socialista en Canarias con los líderes digo más o menos es decir tampoco ha habido un líder tampoco ha habido un líder del Partido Popular en continuidad durante estos últimos decenios no ha habido un líder del Partido Socialista en estos últimos decenios no estoy de acuerdo mire ahora hemos dicho que un proyecto político necesita tres patas el continente que es la estructura el contenido que es un poquito de ideología algo de pensamiento tiene que haber y un liderazgo el Partido Socialista lo ha tenido con Jerónimo Saavedra durante muchos años y yo creo que en cierta manera lo sigue teniendo usted está diciendo que Jerónimo sigue mandando al Partido Socialista no, no me parece que mande mucho y más bien de sus declaraciones de estos últimos días me parece que no está muy conforme con el nivel de lo que manda con el actual secretario general me parece que ha hecho alguna crítica muy clara diciendo no se puede estar en Madrid y estar en Canarias cosa que yo creo que tiene razón Jerónimo y el partido sobra política suya sin duda yo conocí yo he hablado con López Aguilar muy pocas veces la única que he hablado personalmente fue cuando él era jefe de gabinete del señor Saavedra en el Ministerio de Administraciones Públicas está claro pero eso no quita para que ahora no estén de acuerdo o por lo menos me parece a mí que Jerónimo ha expresado claramente algunas discrepancias el partido popular yo creo que ha tenido un liderazgo en Soria muy claro es decir me parece que no ha habido en la historia democrática autonómica canaria ningún partido que haya tenido un líder regional con tanto poder y con tanta fuerza como Soria otra cosa es que haya tenido éxito en el ejercicio de ese liderazgo hay islas como en La Gomera en donde estamos ausentes el partido popular es un partido inexistente en La Gomera algún concejal alguna vez hemos sacado pero no hemos tenido un diputado consejeros del cabildo tampoco es decir en El Hierro tenemos la presencia heredada de lo que fue la UCD y el CDS pero tampoco hemos crecido y hemos perdido el diputado que teníamos es decir en el partido popular ha existido un liderazgo regional y ha existido un proyecto político lo que ha faltado es acierto en la implantación territorial homogénea en toda la región y eso explica el resultado con una ley electoral como la que tenemos aunque se tengan resultados muy buenos como los que el PP ha tenido en Gran Canaria o en Fuerteventura y no tan buenos pero mejores en Tenerife en donde hemos crecido pues al final el conjunto el sumatorio pues acusa los déficits ¿Qué esperaba los resultados del señor Rajoy del partido popular de la mañana? Mire, yo no solo no esperaba esto sino que todavía no se me ha ido el enorme cabreo que es la palabra no tengo otra palabra por no haber ganado las elecciones es decir ¿Usted esperaba que el partido popular ganase las elecciones? Yo estaba seguro que podíamos ganar ¿Pero por qué? Y todavía no comprendo que no hayamos ganado ¿Por qué? Porque me parece que el gobierno de Zapatero ha sido un gobierno magro escaso en resultados creo que ha sido un mal gobierno la mayoría de los españoles le han votado pero y eso es respetable pero hemos tenido un gobierno con un balance al final de los primeros cuatro años en el que sus grandes objetivos que yo no voy a recordar ahora terminaron en un fracaso y que nos deja metidos en una crisis económica de magnitud morrocotuda y yo creo que más a huevo no lo teníamos para haber ganado que ahora pues no hemos ganado y yo estoy muy muy enfadado ¿Hay que sustituir al señor Rajoy como líder? ¿O el señor Rajoy tiene que sustituir al equipo? No, yo creo que Rajoy está muy claro que no tiene alternativa como líder en el partido popular me parece que no hay contestación interna hubo algún movimiento desagradable de alguna lideresa durante las semanas previas incluso durante la misma campaña electoral que no benefició nada al partido popular yo creo que en la campaña cometimos algún error hubo alguna declaración extemporánea pero el liderazgo de Mariano Rajoy yo creo que es un liderazgo consolidado y que no tiene alternativa en el PP ¿Dónde están nuestros problemas? yo creo que necesitamos si no somos capaces de mejorar nuestra implantación en Cataluña es muy difícil tenemos unos muy buenos resultados en media España hemos ganado en media España en Canarias hemos retrocedido algo pero al fin y al cabo el partido socialista ha obtenido siete diputados y nosotros seis por tanto ahí no se produce el problema en Andalucía hemos crecido mucho la enorme diferencia que hubo el trabajo de Javier Arenas en Andalucía ha dado resultado en Cataluña tenemos un problema que no hemos resuelto y yo creo que esa debe ser una prioridad y otra prioridad de aquí al futuro aparte de los congresos y cosas orgánicas que se van a celebrar el Congreso Nacional en junio y los congresos regionales en la última mitad del año al final de año tenemos en el inmediato futuro no tan inmediato pero en el próximo futuro las elecciones gallegas que yo creo que el Partido Popular tiene que aspirar a ganar y ese es un reto que Rajoy tiene que superar perdimos con Manuel Fraga por un diputado y por eso perdimos Galicia tenemos que recuperar Galicia y en las siguientes elecciones dentro de un año son las elecciones europeas que también el Partido Popular debe aspirar a ganar eso es lo que voy a preguntar usted bien junio del 2009 y en el resultado electoral para terminar con ese tema no hay que anotar en mi opinión en mi análisis no solo que no hemos ganado que eso es una evidencia que no me dese perder un minuto más hemos subido 400.000 votos pero es que a la izquierda del PSOE tanto el Partido Comunista Izquierda Unida como Esquerra Republicana se han ido a pique y ese voto se ha ido al PSOE Sí, don Fernando mínimamente pero ese pacto de gobierno entre Partido Popular y Coalición Canaria ¿es de su agrado? ¿es de mi agrado? ¿es de mi agrado político? no se trata de que sea de mi agrado yo creo que es un pacto era el pacto posible natural es un pacto natural porque ya está ensayado no es la primera vez en Canaria esa coalición de Partido Popular o digamos que ha tenido sus más y sus menos que ha tenido porque todos los pactos tienen sus problemas no hay un pacto mire usted con una tradición de pactos como en Alemania como está en este momento la coalición que gobierna en Alemania donde hay un que me cuenta a mí que padecí los problemas de un pacto fue víctima de un pacto todos los pactos tienen problemas pero este es un pacto que en Canarias ha funcionado mejor o peor ha tenido momentos más felices que otros pero es un pacto que está experimentado no se está haciendo alquimia política con eso gobernamos juntos en muchas instituciones en cabildos en ayuntamientos eso ha funcionado y es lo lógico y además el Partido Socialista no fue capaz de articular una mayoría que lo hiciera imposible don Fernando junio 2009 elecciones al Parlamento Europeo usted es parlamentario europarlamentario desde 1994 hasta junio del 2009 hasta junio del 2009 estamos hablando de tres de tres periodos hay que recordar que en el Parlamento Europeo aquellos de ustedes que no estén muy al tanto los periodos de legislatura no son de cuatro sino de cinco años y por lo tanto si están multiplicándoles no les va a salir la cuenta son quince años tres periodos de cada cinco años no cuatro como es como es la legislatura digamos entre otros países en España balance de esos años y qué futuro va a tener usted en el Parlamento Europeo he sido diputado tres legislaturas en el Parlamento Canario y tres en el Parlamento Europeo y cuando acabe esas tres legislaturas habré cumplido doce años once años aquí y quince años en Europa son casi veintisiete años dedicado a la vida política yo creo que es el momento de dejarlo y yo tengo muy claro que terminaré mi actividad a la política activa digamos como como político que se somete a la elección popular y a partir del año que viene que está usted diciendo que no va a continuar no voy a continuar bueno si algo que el Parlamento le diga a usted que continúe no 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 yo no voy a ser diputado europeo porque creo que más de veinticinco años a la política dedicado a la política está bien yo me siento más que satisfecho en mis vanidades en mis aspiraciones en todo lo que yo pretendía cuando vine a la política y además hay otros ingredientes uno se va haciendo mayor empieza a encontrar atractivo en otras cosas como por ejemplo pasear por la laguna que es una ciudad bellísima va a recuperar usted la neurología la neurobiología sí sí me voy a incorporar ya tengo sus grandes especialidades sí sí me incorporaré el año por cierto también ha procurado no olvidarlas nunca pero bueno sí me incorporaré a la universidad al final de mi mandato bien pues se nos ha ido el tiempo me aprecio mucho volver a dar clase hacer algún curso de doctorado y jubilarme de la vida activa enseñando a explorar reflejos y explorar tratar algunas enfermedades en eso estamos algún que otro aprendido periodista en ese camino estamos don Fernando finalmente se nos ha ido el tiempo y yo simplemente quería preguntarle por el tratado de Lisboa nos quedan muchos temas incluso relacionados con Canarias y con la Unión Europea también con ese primer semestre del 2010 donde va a haber una presidencia española de la Unión ese futuro de los 27 en fin Canarias ahí pero hay una pregunta que usted nos lo recordará pero yo siempre suelo hacerle a nuestros eurodiputados en este caso tengo que hacerle a usted usted le ha aprovechado o sea el gobierno de turno de Canarias ha echado mano de ustedes de usted o de Manuel Medina con frecuencia para en las políticas digamos que tienen que ver con la Unión Europea Canarias con la Unión Europea tirar de la mano de los propios europarlamentarios el gobierno de turno o todos los gobiernos pues mire en la época de don Adán Martín yo creo que hubo una buena relación antes ninguna y después de don Adán Martín el gobierno como institución ninguna incluso he pedido hace un par de meses una entrevista con el presidente del gobierno no me han contestado le ha pasado como a don Poblino con el señor Rodríguez Zapatero por tanto no sé de que se extraña de que Zapatero no le yo llamé como eurodiputado canario que quería tener una entrevista con el presidente del gobierno no me han contestado me preguntaron para qué quiere me preguntó el secretario para qué quiere entrevistarse con él digo hombre es la primera vez que me lo preguntan para hablar del tiempo pero si quiere le digo que quiero hablar de algunos temas en concreto de un tema en concreto yo había que creo que se lo ha perdido ya a él había tenido una entrevista con el representante francés de los territorios de ultramar y tuvimos una entrevista con Michel Barnier que es el ministro de agricultura francés y yo me comprometía que yo transmitiría aquel proyecto al gobierno canario no me recibió el presidente del gobierno lo he hablado con compañeros de mi partido en el gobierno he hablado con la consejera de agricultura he hablado con José Manuel Soria de estos temas pero el presidente del gobierno que es la institución no ha tenido tiempo o no ha creído seguramente como él quiere estar a nivel de la gente habrá pensado que yo estoy que yo no soy como ve usted también en política la responsabilidad yo creo que don Paulino se equivoca creo que debe retomar institucionalizar como hizo Adán Martín porque funcionó bien y hay cosas en que podemos ayudarnos es evidente le adelanto yo a don Paulino Rivero le animaría a que haga algo que don Manuel Hermoso hizo bien que en un momento crucial se dedique a viajar no solo con la gente de aquí sino a dar a conocer Canarias entre los 12 estados miembros de la Unión que no nos conocen los nuevos los nuevos los que están Bulgaria Rumanía Chequia Polonia no saben nada de la ultraperiferia la consejera de agricultura me planteó llevar una iniciativa al parlamento en defensa del plátano que está pasando por una situación difícil y le dije ojo que lo podemos llevar al parlamento y perderlo y en vez de tener un apoyo como tú quieres lo que tenemos es un argumento de la comisión en contra del plátano ¿tú crees que lo perdemos? yo creo que sí yo no garantizo que lo ganemos ¿por qué? porque siempre habíamos las votaciones en relación con el plátano tenemos una mayoría del 67 70% a 30% pero han llegado 180 casi 200 diputados nuevos 60 polacos etcétera que no saben nada de nosotros no región ultraperiférica eso que es eso que es claro y yo creo que el gobierno de Canarias con otros gobiernos pero el gobierno de Canarias tiene suficiente peso específico y capacidad política y logística para llevar a cabo una intensa campaña de conocimiento antes de la presidencia francesa que es en el segundo semestre de este año esto es lo que yo quería hablar con el presidente del gobierno yo creo que se han perdido unos meses preciosos pero en fin Francia sacará provecho de eso y Canarias se quedará donde está lamentablemente don Fernando muchas gracias vamos a ver si alguien del entorno del presidente don Bruno Rivera escucha estos puntos de vista del expresidente del gobierno don Fernando Fernández que forma parte de la gente de Canarias hoy el diputado no quiero que yo no tengo tengo un inmenso respeto por don Paulino como con lo que he dicho no no he expresado literalmente lo que siento yo yo creo que se equivoca pero tampoco lo digo como un agravio no tengo ningún interés en todos los razones tendrá para todo momento ha quedado clarísimo su respeto institucional al presidente e incluso pues a bueno su respeto quiero decir el respeto de don Fernando Fernández a los silencios o al tal del presidente del actual presidente del gobierno que no diría mal retomar no solo lo que usted acaba de decir y exponer sino también el movilizar de alguna manera a los que han sido presidentes de Canarias porque algo pueden aportar aunque sea de distintos puntos de vista desde distintos partidos por aquello de que la experiencia la experiencia a veces pues marca y da ideas sugerencias y por eso no se es menos ni muchísimo menos escuchar oír seguir ideas proyectos de otros no es nunca rebajar la propia calidad de uno mismo ni del propio pensamiento sino todo lo contrario muchas gracias don Fernando por estar aquí muchas gracias a todos ustedes si usted desea añadir algo estoy muy contento de haber venido de acudir a su invitación y espero que lo que haya dicho haya sido útil para sus seguidores televidentes sin duda ninguna que lo va a ser y tenemos la confianza de que antes incluso de que usted se despida de la Eurocámara antes de que diga adiós a Bruselas a Estrasburgo volvamos a tenerlo entre nosotros y también en alguna entrevista y algún debate entonces le haré un balance de mis 15 años si se queda para entonces el balance de su gestión de esos 15 años en el Parlamento Europeo muchas gracias don Fernando muchas gracias a todos ustedes siempre procurando deseándoles que sean felices en la medida de lo posible muchas gracias Gracias por ver el video.